Kiwinautas, ya les habíamos contado de los eclipses que iba a haber en este 2018 y el primero se acerca. Alaska y Hawái están en la mejor posición para ver este evento por lo que si les gusta el frío o el calor hay opciones. El eclipse ocurrirá durante las horas previas al amanecer del 31 de enero con la luna en lo alto del cielo. América del Norte, Australia y gran parte de Asia serán testigos de este gran evento astronómico llamado Super Blue Blood Moon o Super Luna Azul de sangre. La verdad suena algo salido de un ritual, pero esto es porque la segunda luna llena de enero, mejor conocida como luna azul, quedará totalmente eclipsada. Es decir, justo cuando la luna está más cerca de la Tierra es cuando pasará este eclipse. Será la primera vez que se podrá ver en el hemisferio occidental desde hace 150 años. La última vez fue en el 31 de marzo de 1866. El hemisferio oriental vio este evento por última vez en 1982, que bueno, no es tanto, pero ustedes entienden el punto de que no pasa tan seguido. De hecho, algunos astrónomos creen que la próxima vez que se podrá ver este fenómeno será en el 2048. Y si se preguntan qué es lo que hace diferente este eclipse visualmente, será que así como la Blue Moon es básicamente una luna rojiza, esta también tendrá toques azules en los bordes. Podrá verse a simple vista y se recomienda en caso de querer usar algún telescopio, sea lo más pequeño posible. ¿Qué les parece esto, kiwinautas? ¿Son fans de la astronomía? ¿Van a darse una vuelta por Hawái o por Alaska? ¿No nos llevan? spermac Region 5 ¿Van a darse una vuelta por Hawái o por Season 15 años? ¿Van a darse interesante encontrarlos? ¿Qué los temperos más esimos? ¿